Oh my god Cule por aquí, cule por allá, cule por aquí, cule por allá, cule por aquí, cule por allá, cule por aquí Pasa el cule, para meter la pinta Pasa el cule, para meter la pinta Nosotros nos traemos ni una clase de con Traemos un bonito, me da que la sensación, para mi pase el bancho Nosotros nos traemos ni una clase de con Traemos un bonito, me da que la sensación, para mi pase el bancho Cule por aquí, cule por allá, cule por aquí, cule por allá, cule por aquí Esos de un verán, por favor, que el rey de las girlie dice así Vengo a cantarle a la mujer, que sepa menearlo aquí Garita, presten atención, porque se la voy a repetir Vengo a cantarle a la mujer, que quiera menearlo aquí Toda chica loca que le gusta el meneo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, me voy a amar, me voy a amar, me voy a amar Tembo, 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 te doy, se me va a baile con todos los brazos Todas las mujeres que me hizo un ratón, unido en la cintura también los sombró Es una licorada para todos Ahora sí por verá que la puesta retoició en rabo Trabo, trabo, sacuda, trabo, trabo No pare, no pare Trabo, trabo, sacuda, sacuda, trabo No pare, no pare Mueve eso, con ganas Mueve eso Mueve eso A, mueve de cul, a, mueve de qué Ah, mueve de cul, a, mueve de qué Para dentro, afuera Para dentro, afuera Para dentro, afuera Para dentro, afuera Una vez nueve te gusta así yo con aquí lo quiere aquí? ya ya pa dentro y pa fuera, lo quiere aquí ya ya pa dentro Mami me gusta tu perfume, so dime si tu quieres que me resto que me sume Yo quisiera amarte de que sábado hasta lunes, y que sea tu cuerpo que mi cuerpo lo consume Y yo repito ahora que me gusta tu perfume, so dime si tu quieres que me resto que me sume Yo quisiera amarte de que sábado hasta lunes, y que sea tu cuerpo que mi cuerpo lo consume Y yo repito ahora, un buen interés, ahora como le cuentan día a día Un millón de dólares, el señor de amante gastaría Sin plata me quedaría, ni la casa me daría Y yo sé que no sabía que en la lista tú serías Mira, no vacilarías, darte su amor en costo Serías rico en mayo, pero pobre en costo Tonto, cambien tu vida a la esquina, porque ya la espina no se encuentra chilling en esquina Yo, yo, check it, yo, yo, check it Yo, yo, check it, yo, yo, fuck it Yo, yo, check it, yo, yo, check it Yo, yo, hey, mafia Yo, yo, check it, yo, check it Yo, yo, check it, yo, check it